...y los jugadores de Cruz Azul de la Selección Nacional, te dejo... ...sí señor, la pelota queda dentro de la... ¡el disparo! ¡La agarró Villaluz Sabroso! Y en el fondo estuvo notable, sobresaliente Shane Orio, que bien recostó el guardameta, señor Marín... ...simplemente para tranquilizar las aguas, acá estamos jugando en nuestro país... ...no es en Estados Unidos donde quizá hay menos precio... ...y lo encuentra fácilmente posición de remate... ...avanza Rojas, viene Vela, 2 a 0, Vela... ...se pasó luego, lanzo de taco con Ramerset... ...y luego se la da Moral, ¿qué pasó ahí? Nada más de altura, ojalá, ojalá que sí, ¿eh? Intenta totalmente desequilibrada en la parte de atrás, dejan muchos espacios, otro pelotazo... ...qué buena pelota de Salcido, qué buena pelota, sale con todo Orio... ...no quiso arriesgar mucho, Vela... ...era demasiado larga quizá para el futbolista del Arsenal de Londres... ...pero otra vez México... ...Luisito Pérez, toca y busca a Vela, este de primera, el segundo Villaluz, atención, llegaba Arce... ...la saca muy bien en el fondo, Orio... ...Ramírez, que dan circulación por los dos sectores... ...ya se animó en este momento... ¡Juni! El remate que mete Fernando Arce en el fondo... ...los que creo han sido los mejores de México esta noche, ¿no? Y aquí viene el mismo Vela... ...y en el fondo Orio recuesta, dos manos, rechaza... ...tiro de esquina por la punta de la izquierda... ...esquina por la punta... ...ando al central, ahí se están peleando mucho con Serano, Vela... ...mientras tanto, aquí la tiene Pineda... ...Guardado... ...impacta Guardado... ...no gato compadre, Lenin, ¿no? ...tenía que... ...un amigo, un amigo... ...sí que era un amigo, le mete... ...el como... ...o no expl很多... ...que troubled un gigante... ...andó... ...y con长ente... ...no a amor... ...el lado... 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 Eu... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!